Música 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 Ok, comenzamos banda Playstation Studios Wow Que imponente se ve Kratos ¿Es Atreus? Música Música O se ve más grande Música Está más grande Música 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 Mi historia no termina escondiendo en estos bosques Debe estar ahí Tendiendo quién soy, quién es Loki No te permitiré que te busque un lato Me gusta, me gusta. No quiero luchar. Solo quiero respuestas. Y si esas respuestas lead a la guerra con Asgard? Tal vez eso es lo que la madre quiere. No sabemos qué, la madre quiere. ¡Oh, mi me gusta! No reconoce esa expresión de todo lugar. Odin tiene los trates en su cabeza que no nos da a considerar. ¿Qué si alguien pudiera ayudarnos? He means here. The old god of war in these lands, who is dead. Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found. If he's out there, we gotta find him. Wow. Come in! What in all yards be the happen to him? We're trying to stop Ragnarok, to help people. Anyway, what if the only way to do that is war? The war is not the only way. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No! You seem like a calm and reasonable person. Are you a calm and reasonable person? Oh! 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 You are feeling high. Jajaja, World of War Ragnarok No se por qué presiento que esa niña va a ser la hija de la... Esta la diosa, la que nos estaba persiguiendo, ¿se acuerdan? Ok, ok, ok Hey, gracias por haber visto este video hasta el final Aquí está el video anterior por si te lo perdiste O el siguiente por si ya está disponible Abajo están mis redes sociales Y suscríbete para que veas más videos Nos vemos